Hoy nos vamos a Kanyakumari y desde allí cogeremos un barco y nos iremos a unos islotes que hay enfrente donde hay un monumento dedicado a Vivekananda, uno de los líderes espirituales más importantes de la India. ¡Vamos para allá! Suami Vivekananda era un niño que meditaba mucho y ya desde muy pequeño se preguntaba por qué había tanta discriminación en la India por el tema de las castas. Esto sería algo que daría en su cabeza toda su vida. Le gustaba mucho la filosofía, la historia, leía muchos libros de la India y también libros de fuera, de occidente. Y siempre en él existía la misma pregunta. Buscaba dónde está Dios, por qué la gente habla de Dios, pero si yo no le veo. En aquella época en India había muchos movimientos religiosos que hablaban de eso, de seguir a Dios. Él se metía en esos movimientos religiosos pero nunca conseguía respuestas. Preguntaba y nadie le daba una respuesta que a él le llenara. Hasta que un día conoció a Ramakrishna, que tenía muchos seguidores y él fue un día donde él y le preguntó ¿Usted ha visto a Dios? A lo que Ramakrishna le respondió, claro, claro que le he visto. Igual que te estoy viendo a ti ahora mismo. Eso sí, le veo a Dios como de una manera más intensa, pero claro que le veo. Y nada, Vivekananda se quedó un poco trastornado. Pero había algo en Ramakrishna, algo que veía en él, que le inspiraba sinceridad. Así que nada, empezó a visitarle y poco a poco iba cada vez más a sus clases. Vivekananda era una persona que no aceptaba las cosas así por así. Tenía que estudiarlas, tenía que analizarlas, preguntarlas, tenía que entenderlas para poder aceptarlas. Así que estaba continuamente preguntándole cosas a Ramakrishna. Y a Ramakrishna le estaba encantado. Le encantaba tener un alumno así, con esa predisposición. Así que Ramakrishna centró las enseñanzas a Vivekananda en las enseñanzas de Advaita Vedanta. Que es esa filosofía de la no dualidad. La Advaita dice que la mente y la materia es lo mismo. Llega a decir también que todo lo que vemos es toda ilusión. Este concepto de la no dualidad aparece en otras muchas religiones fuera de la India, que no tiene nada que ver con la India. Es un concepto muy importante y entró muy dentro, dentro de Vivekananda. Entonces estudió Vivekananda con Ramakrishna durante cinco años. Después, cuando murió su maestro, él y otros compañeros y otros discípulos de Ramakrishna decidieron dejar todo lo que tenían y convertirse en monjes. Así que decidieron vivir simplemente las limosnas. Aquí es cuando Vivekananda decide hacer un gran viaje. Decide hacer un largo viaje y sin saber a dónde ir. Y nada, se cruzó toda la India. En esta vida errante por la India, conoció las numerosas culturas que hay en la gran India. Conoció a reyes, en aquella época había reyes. Conoció a mendigos. Conoció todas las diferencias sociales que había por motivo de las castas. Llegó a pensar que había que hacer algo sobre eso, porque sería imposible que la India pudiera ya no solo avanzar, sino que no podría sobrevivir con ese sistema social de castas. Fue en ese momento cuando apareció en Kanyakumari. Se dice que se acercó a los islotes que hay enfrente de Kanyakumari nadando. Permaneció allí tres días, tres días que meditó. Meditó sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. Es por ello que se hizo en estas islas un monumento. Hay quienes dicen que llegó a la iluminación, pero eso no lo sabemos. Después de su estancia en Kanyakumari, Vivekananda decidió difundir sus ideas sobre la India y el hinduismo. A la gente le encantaba escucharle, escuchar todas sus ideas. Así que le animaron a que fuera a Estados Unidos y representara al hinduismo dentro del parlamento mundial de las religiones. Y se animó y allí fue. Y de esta manera comenzó a propagar en Occidente la idea de la Advaita Vedanta. La rama esta del hinduismo de la no dualidad. Viajó por algunas ciudades de Estados Unidos y de Inglaterra. Escribió unos libros. Hay quien dijo en aquella época que la visita de Vivekananda a Estados Unidos fue el inicio del interés de Occidente sobre el hinduismo. Anteriormente se veía el hinduismo como algo exótico, pero ahora empezaron a verlo como algo importante. Les dio a conocer la filosofía Vedanta. Es esta escuela del hinduismo donde se analizan y se estudian los antiguos escritos de la India, como los Upanishads. Daba clases gratuitas a cientos de estudiantes. Y creó centros Vedanta en Londres y en Nueva York. Y ya en el año 1897 decidió regresar a la India. Sus seguidores en la India estaban encantados de su vuelta. Y creó una misión muy conocida que se llama la misión Ramakrishna. Y una orden monástica que se llama también Ramakrishna Madh. Pero algo muy importante que hizo era intentar mezclar y que se llevaran bien tanto las ideas occidentales como las orientales. Y mezclar las dos culturas. De hecho, hay alumnos de Estados Unidos que fueron a la India, donde estudiaron todas sus ideas. Y hubo indios que fueron a Estados Unidos y permanecieron allí también. Lo que no hay duda es que Vivekananda vivió y dedicó su vida para demostrar las ideas Vedanta y la no dualidad. Y la contribución que estas ideas podrían hacer en la sociedad y en la política. Decía que cada individuo es la propia divinidad. Y promulgaba la importancia del servicio al prójimo. ¿Sobre qué base sustentamos el hecho de considerarnos mejor o peor que otros? Decía que con la iluminación de cada uno se llega a la no dualidad. Y es ahí cuando ya lo ves todo claro. Pero decía que no seremos realmente libres hasta que no seamos libres todos. Así que el trabajo de ayudar a los demás a conseguir esa libertad será en nuestro propio camino hacia nuestra propia iluminación. Y bueno, Vivekananda hizo y dijo muchas otras cosas más que os invito a que descubráis. Gandhi, por ejemplo, siempre dice que su amor a la India se multiplicó por mil gracias a Vivekananda. Y fue su inspiración en su lucha por la reforma del hinduismo. Y claro está, los escritos de Vivekananda tuvieron mucha repercusión en la independencia de la India. Claro que sí. Muy bien. El que no duda, nada sabe. Proverbio hindú.